Bien, iniciamos nuestro repaso comentándoles que las operaciones de Yemen en el Mar Rojo contra el transporte marítimo comercial israelí han causado un gran costo para el régimen sionista. Así lo explicó este jueves el líder del país árabe y del movimiento Ansar Allah. Estas operaciones yemeníes son en represalia contra Israel por el genocidio que desarrolla contra el pueblo palestino de Gaza. En un discurso ofrecido en la jornada de hoy por Zeyed Abdul Malik Badreddin Al-Huti, cuestionó a la comunidad internacional de hacerse de la vista gorda ante la matanza que hace Israel en Gaza y advirtió al mundo árabe que Washington proporciona al régimen de Netanyahu toneladas de armamento para asesinar a los palestinos del enclave. El líder yemení reivindicó a las milicias de Palestina y en el Líbano por resistir la estrategia criminal de expansión del régimen israelí. Bien, las fuerzas militares de Ansar Allah de Yemen informaron que atacaron e impactaron a dos destructores norteamericanos en el Mar Rojo. Desde el país al sur de la península arábiga han subrayado que no dudarán en ampliar estas operaciones contra objetivos hostiles en respuesta a los ataques ilegales que han hecho la coalición anglo-estadounidense con la supuesta excusa de proteger la seguridad de la navegación comercial en el Mar Rojo. Y un barco comercial de propiedad griega y con bandera de barbado fue atacado en el Mar Rojo luego de desatender las advertencias de Yemen. Las fuerzas navales de Ansar Allah dispersaron o dispararon misiles antibuques al barco, lo cual produjo un incendio en la nave y la muerte de dos tripulantes. Las operaciones de Yemen en el Mar Rojo contra la navegación comercial relacionada con Israel es una represalia contra el régimen de Netanyahu por el genocidio en Gaza. De la circulación de la navegación comercial por esta zona, solo son objetivos militares de Ansar Allah de Yemen los barcos relacionados con el régimen israelí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!